Hola, mi nombre es Luz Melina Zámano Blancas, actualmente estudio Ingeniería Civil, concluí el cuarto semestre, próximamente estaré en el quinto semestre. A mí me gusta mucho estudiar Ingeniería Civil porque puedo conocer el suelo, puedo calcular fallas a través de números, es muy interesante esta ingeniería, por lo cual, por eso decidí estudiar. Y también me gustan mucho las instalaciones del TEC, me gusta mucho jugar ping-pong y también las actividades extraescolares que aquí tenemos. Te invito a que te inscribas. Examen de admisión 12 de agosto de 2022. Informes en... Somos I3. Todos somos TECNM.